VIDEOS CUANDO DESPORTES Contra ASEAN y Contra Municipal Vayamos a ver este gol de JJ Valenzuela que al final de cuentas le dio la victoria al equipo del Chapa 26 Si, ahí estábamos buscando el equipo azul los príncipes queriendo abrir el marcador el equipo de Marquense vino bien, planteó bien el partido muy bien el partido el técnico de Marquense pero que sin embargo Marvin Barrios aquí se luce realmente desviando ese balón y bueno, aquí se salvaba realmente el equipo de Coan pero luego llegaría lo que tú señalabas Pepe el gol de Juan José Valenzuela al minuto 81 gol de goleador, te vas a ver ahí estaba en la jugada como que el goleador siempre tira un imán después de este rechazo frontal el remate, el desvío ¿de dónde está Valenzuela? tac adentro y fue al minuto 81 faltando 9 para el final la euforia, por supuesto se le ganaba a un equipo que arrancó bien que era el puntero y que al final de cuentas Coan con esta victoria le daba la...